Perdón si aún no has sanado Es que solo te quise preguntar Si aún hay espacio en ti Y para el pago en la lista de tus ex Y si es que aún no has sanado No te vuelvo a molestar más Es que ya no estoy en la hija Y así que vamos a tirar las armas Y a disfrutar de la vida por hoy Y vente a escuchar canciones Y a curarnos el alma La mano de la guitarra Y a disfrutar de la guitarra Y a disfrutar de la guitarra La frase que la guitarra Y esto no fue un error Y solo te pido en escuelas Y con un apatacho Que se vaya el renguer Y así que, girl, vamos a tirar las armas Y a disfrutar de la vida por hoy Y vente a escuchar que naciones va a curarnos el alma Va a curarnos el alma Y va a curarte toda tu vida, tu alma Vámonos con nativos Te extraño bien, cabrón Extraño tu calor Ver tu boquita sonreír Ver tus ojitos en mí Yo no entigo al que te quiero El que te quiere son muñetas Y que te hará sufrir de más No te deje en libertad Y me siento tan mal De no poder tenerte aquí Que me abraces al dormir Ay, me siento fatal De no poder verte reír Que te quedes junto a mí Y apapéchame lentito Y no dejes que me vaya Solo quédate un ratito Yo solo quiero estar contigo Y apapéchame lentito Y no dejes que me vaya Y solo quédate un ratito Yo solo quiero estar contigo Me mata esta canción También tu perfección Hasta tu forma de existir Me mata todo de ti Con tu permiso yo te robo Para siempre hay otro poco Y pa' olvidarnos de existir Vente y huyemos de aquí Y me siento tan mal De no poder tenerte aquí Que me abraces al dormir Y me siento fatal De no poder verte reír Que te quedes junto a mí Y apapéchame lentito Y no dejes que me vaya Y solo quédate un ratito Yo solo quiero estar contigo Y apapéchame lentito Y no dejes que me vaya Y solo quédate un ratito Yo solo quiero estar contigo Y si te quiero estar contigo Y si te quieres ser Por favor piénseme Siempre para escapar Ninguno te querrá como yo a ti Y si te quieres ser Por favor piénseme Siempre para escapar Ninguno te querrá como yo a ti Ninguno te querrá como yo a ti Ninguno te querrá ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, nativos! Aquí en El De Eso Se Trata, Emanuel Vázquez y Jaciel García. Gracias, chicos, por estar aquí en El De Eso Se Trata. Pues a ver, cuéntanos, Jaciel, un poquito cómo está este proyecto de nativos, en qué van, cómo lo conformaron. Hola, bueno, primero que nada, buenos días, un saludo a todos. Y pues este proyecto nació en 2021, a raíz de que, bueno, yo y Mema hemos estado tocando desde que tenemos 11 años, bueno, 11, 12 años. Fue cuando en sexta de primaria fui a tocar a su puerta, decirle, oye, ¿quieres entrar a mi banda para tocar en mi secundaria? Y a partir de ahí, pues empezamos a tocar juntos, después siempre hemos tenido esta necesidad como de hacer música y poco a poco se fue dando hasta que yo empecé a estudiar música y pues ahí ya pude como explotar como mi necesidad de hacer música y pues Mema siempre ha estado acompañándome y estando apoyando mis ideas y pues sin él tampoco no podría elaborar y aterrizar todo lo que traigo. Entonces, pues sí, en 2021 se aterrizó todo el proyecto, también contamos con otro integrante que ahorita está de intercambio, se llama Rafael Salinas, que le mandamos un saludo, está viendo esto, lo queremos mucho. Y pues ahorita tenemos otro baterista como apoyándonos, que también se llama César, que igual un saludo. Y pues sí, en sí empezó en 2021 y hasta ahorita por temas de universidad y pues por los tiempos de cada uno va medio lento el proyecto, pero pues ya estamos interesando todos, ya vamos a sacar nuestro primer álbum a finales de este año y pues estamos muy contentos. Perfecto, entonces viene a finales de este año el próximo, bueno, el disco. ¿Cómo se llama? ¿Cuántas piezas traerá este disco? Se llama Jóvenes, aproximadamente va a traer entre 8 y 9 tracks y pues sí, básicamente es como nuestro recuento de nuestras experiencias siendo joven porque siento que es de las etapas primordiales y de las que más cosas tienes que decir y de las más, de donde más te tienes que expresar. Entonces, pues estamos en esa línea de hacer canción. Oye, ¿y lo van a sacar en físico o solamente va a ser digital? Pues depende, depende, pues yo creo que sí, en físico ya. Pues estaría bien, ¿no? Sí, pues ya con. O sea, toca tener unos buenos discos. Si no como que sientes que no haces nada, que todo está en el limbo, en lo digital, ¿no? Sí, pues también para las personas que sí nos están escuchando bien y para nuestros compas y todo eso. Pues sí, igual lo sacaremos en disco y ya. Hasta un acetato estaría bueno, ¿no? Sí, estaría bueno. Es caro y todo, pero sí. Pero vale mucho la pena. Oye, pues escuchamos la tercera rola, ¿les parece? Venga. Venga. Esta canción se llama Amonos. Amonos. Vamos. 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 No me sabe la vida, le falta color. No siento ni mi cuerpo, ya ni siento dolor. Hoy vengo a gritar, sin miedo al rencor. Me falta tu risa y me falta tu amor. Y aunque siempre me voy a elegir a mí, admita que no me olvido de ti. Yo ya no me voy a mentir, te quiero a ti. Un, dos, tres, uno. Y amonos, dejemos este mundo tan caótico. Juguemos que la vida salga lógico. Sé que da miedo, pero el mantra que... Ey, ámonos. Juguemos que el destino que no nos va a separar. Yo quiero estar contigo y no voy a esperar. Deja a tu vato y ven junto a mí. Que yo me muero por ti. Y no tengas miedo a la oscuridad. Cuando está más oscuro es porque va a amanecer. Y yo te juro que el sol va a salir. Venceremos el miedo, del miedo a senterte. Yo vamos a vivir la vida que el miedo robó. Y que se jade al miedo, del miedo a senterte. Un, dos, tres, las, y que amonos. Dejemos este mundo tan caótico. Y juguemos que la vida salga lógico. Se queda miedo, pero el mantra que... Ey, ámonos. Juguemos que el destino que no nos va a separar. Yo quiero estar contigo y no voy a esperar. Deja a tu vato y ven junto a mí. Yo me muero por ti. Gracias, pues están con nosotros los nativos. Esta banda, bueno, hoy vienen en el formato de dueto. Y a ver, ahora cuéntanos un poquito si tienen algún concierto, alguna presentación próximamente. ¿Dónde los podemos escuchar en vivo? Pues, de hecho, acabamos de tener una presentación hace como una semana. Así que, pues, ahorita yo creo que la última del año va a ser como a finales de noviembre, principios de diciembre, para presentar nuestro disco. Y, pues, sí, si se puede, pues, el CD en físico para, pues, también que lo tengan por ahí. Muy bien. Bueno, pues, ahí estaremos atentos. Gracias, gracias a cada uno de ustedes, a los que nos están siguiendo en las redes. También, Emanuel Vázquez y Jaciel, gracias por estar aquí. Y, bueno, pues, estaremos atentos a lo que estén haciendo próximamente.